¿Qué es la segunda sesión de este año? 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 Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias Marce, Marce, Rebe, Eduardo, también al Instituto de Investigaciones Sociales por abrirme nuevamente las puertas a una exposición que considero que es una de las líneas que ha seguido el trazado de investigación que he hecho, que está conformado de las capacidades de absorción en universidades públicas, que es un gap que he localizado, que existe en la literatura y sobre todo creo que nuestras universidades públicas tienen ese material para poder ser estudiado, analizado y sobre todo divulgado. Bueno, es verdaderamente lindo volver a la alma mater y bueno, pues representando en esta ocasión a la Universidad de Guanajuato. Es importante comentar que actualmente yo me encuentro ahondando más en la investigación sobre capacidades de absorción en universidades como la misma Universidad de Guanajuato, en la misma UDIB en otra profundidad de línea de investigación, así como en el CIMBESTAF y en la UNAM. La información de esta conferencia me pareció pertinente publicarla, inclusive está ya enviada a una revista para publicación de un artículo. Fue derivada del primer seminario de gestión de la ciencia, tecnología e innovación de la maestría en gestión e innovación tecnológica, de la cual estoy adscrita y está integrada a nuestra universidad, la Universidad de Guanajuato. Esto fue en el año 2022 y también este trabajo ha sido, bueno, recientemente aceptado para publicar y para presentar en el Congreso Altec que se llevará a la Argentina próximamente. Bueno, sin más, me gustaría dar lo que es una pauta meramente teórica de dónde parten las capacidades de absorción y es que al final de cuentas una organización, llámese universidad o bien una organización privada, como lo puede ser una empresa, pues no solamente se construye del conocimiento y las experiencias, habilidades que la conforman su constructo como tal, su constructo social que lo hace en una organización, sino se complementa a partir del conocimiento, las experiencias y las habilidades de actores externos, que justamente ya sean una organización u otra institución. Pero exactamente qué son las capacidades de absorción. Cohen y Levintal son autores de referencia, de hecho los que en un inicio comenzaron esta vía de investigación, las define como la habilidad que tiene una organización para identificar, analizar el valor de la información nueva y externa, así como asimilarlo y aplicarlo a los fines comerciales y a su actividad innovadora. En este sentido, lo que yo estoy aplicando para este enfoque es que en cada una de las dimensiones de las capacidades de absorción, es decir, la identificación del valor de la identificación nueva y externa, la adquisición, la asimilación del conocimiento y la transformación y la explotación del conocimiento, la estoy integrando a cómo se proyecta la generación de productos científicos, servicios tecnológicos en las universidades públicas. Para el caso de definirlo, iré solamente muy rápido, la identificación del valor de información no solamente es aquella información que se toma y que se observa en bases científicas o con alguna consulta, con algún par académico, sino es aquella útil que será necesaria para una problemática dada. La adquisición es el proceso de la apropiación de la información o el conocimiento y es un vínculo sumamente crítico porque ahí se determinan variables en cuestión también de recursos humanos de inversión inclusive sobre la I+. La asimilación es básicamente la síntesis o las actividades que construyen el análisis, la síntesis, la comprensión de la información, conocimiento para aplicarlo al conocimiento propio. Y la transformación, no todos los autores manejan esta dimensión, sin embargo, creo que para el fin de esta línea que estoy tomando, que es la biotecnología, sin duda es una dimensión que debe de ser integrada, ya que es el refinamiento del conocimiento ante alguna desviación del conocimiento que vaya derivándose de un proyecto. Y finalmente la explotación es esencialmente la habilidad para aplicar el conocimiento nuevo y externo a sus fines comerciales según Sarah y George. Pero veamos quién es la UDIBI. La UDIBI, su acrónimo significa Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioterapéuticos y está integrada en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el IPN. Esta fue creada, la historia comprende, es muy interesante la historia de la UDIBI, pero en esencia fue creada para caracterizar y sobre todo comprender todos aquellos procesos farmacológicos que requería el factor de transferencia que es como tal un coadyuvante al sistema inmunológico para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas. Tiene muchas particularidades y características la UDIBI, pero una de ellas es que tiene un sentido y orientación que vamos a ver en las conclusiones de la universidad emprendedora, ya que el 90% de superación es sustentada a partir de recursos obtenidos, de servicios tecnológicos o bien de los recursos que obtiene de fondos provenientes de recursos federales de convocatorias, brindando así la posibilidad de que esto se reinvierta en la cartera de proyectos que tiene actualmente. Este es, me gusta esta carretera que presentaron en el seminario pasado, es año por año el bloque de cronograma que ha venido surgiendo y presentando la transformación que ha tenido esta unidad. Primeramente empezó con los primeros, bueno, perdonen, con los esbozos de investigación del factor de transferencia del doctor Sergio Reyes Estrada en 1970 y a la fecha es uno de los más reconocidos laboratorios terceros autorizados para realizar no solamente pruebas analíticas, preclínicas y estudios de biocomparabilidad en México, sino también tiene otra gama múltiple de servicios que no solamente ofrece a la industria nacional, sino también ya colabora con algunas organizaciones como algunas biofarmacéuticas en la India. Este es un croquis, un organigrama muy segmentado, pero da pie a considerar y de hecho la Audibi funciona como una pequeña gran empresa privada dentro de un constructo institucional sumamente rígido con procedimientos no tan flexibles como es el IPN. Sin embargo, hacia el interior construye líneas de mando y de decisiones ágiles con procesos optimizados que la han hecho reaccionar ante problemáticas dadas para la solución de sus proyectos y los cronogramas de proyectos que tienen para sus distintos clientes de la industria farmacéutica, que son bastantes. Sin embargo, yo quise hacer esto, si bien este estudio es parte de mi estudio doctoral, que de hecho aquí vine a presentar parte de las líneas de avance, y esta base experiencia me ha servido para establecer ahorita el desarrollo de investigación que estoy incorporando en la Universidad de Guanajuato. Todavía no tengo del todo una base de resultados propios para publicar y difundir. Sin embargo, me remito a esta buena experiencia que cosechamos en el seminario. Y la Audibi, el crecimiento de la Audibi, la evolución, yo la categorizo en cuatro partes. En su creación, en su desarrollo, el crecimiento y actualmente que es su expansión. No me voy a detallar mucho en cada una de estas fases, sin embargo, puedo considerar que todas estas etapas de la Audibi han estado construidas a partir de una sólida segmentación de conocimiento propio, pero también con un vínculo sumamente fuerte e inamovible del conocimiento externo. De hecho, es un vaso vinculado, las líneas que tienen, ahorita vamos a ver las distintas líneas de conocimiento que tiene, pero el vínculo con el exterior no solamente es académico, sino también ha sido de conocimiento a partir de la industria farmacéutica. Y de hecho, esta línea que ha generado en materia de la comercialización del conocimiento y de la tecnología provista en servicios tecnológicos, la hizo comprender necesidades puntuales de la industria farmacéutica y sobre todo entendiendo el lenguaje y hablando un lenguaje similar al de la industria, a pesar de tener como una base a científicos de formación sumamente dura, han flexibilizado su capacidad de interrelación con la industria farmacéutica haciendo ciencia desde adentro de la Audibi. Otra es que esto también, dentro de las etapas de evolución, ha aprovechado los nichos de oportunidad de negocio ante las pocas empresas de base tecnológico en México. Como señalé anteriormente, esta evolución ha sido a partir de que a nivel interno tiene procesos sumamente ágiles y muy flexibles, que cada vez se optimizan más haciendo con menos recursos económicos, con el hecho de capitalizar los recursos que se tienen para los distintos proyectos, hacer más ante un entorno rígido, burocrático que existe tan solo al abrir sus puertas. Y sobre todo algo muy particular y pareciera mentira que en 2023 estemos asentando que es un caso de excepción de un laboratorio estar integrado en una universidad pública es el hecho de que sea dirigido con una visión de la comercialización del conocimiento y de tecnología generados ahí mismo. Es Eduardo Pie a la parte desde su creación, a cada una de ellas robustecida a partir de estos elementos hasta el momento actual que es su expansión. La consumación de la absorción de conocimiento, que es la explotación del conocimiento, y fue a partir de la pandemia la reconfiguración de nuevas líneas de conocimiento, de producción científica, pero sobre todo también de una formulación tecnológica aplicada también a servicios e inclusive a la generación de un dispositivo médico. ¿Qué hacía la UDIBI como tal antes del COVID-19? En sí se sostenía en tres importantes líneas. Una era investigación básica, era la formulación de investigación básica en materia de inmunología e inmunoterapia. Otra segunda era la proveeduría de estos servicios analíticos y de asesoría técnica y de regulación sanitaria a la cadena de valor de la industria biofarmacéutica. Y otra externa, otra tercera, perdón, era la realización de proyectos de investigación en torno a proyectos que son sumamente core o son sumamente especializados en la UDIBI, como es el caso del factor de transferencia, pero también otras enfermedades como es el dengue, como es la chikungunya, la artritis reumatoide y todas aquellas enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué sucedió al interior de la UDIBI una vez gestándose el decreto del aislamiento y contingencia por parte de las autoridades federales en 2020? Suspendiendo las actividades inclusive de las universidades públicas, la dirección de la UDIBI decidió ocupar esa base de conocimiento acumulada que había venido acrecentando y potenciando a partir de la integración y de la suma de conocimiento propio más la externa y sobre todo aplicar y usar el dominio de tecnología como las capacidades y el talento humano para brindar soluciones científicas que atendieran la emergencia sanitaria, pero sobre todo haciendo un reformulamiento importante en sus actividades. ¿Qué sucedió? Para empezar la UDIBI creó un templete especial en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en donde la comunidad politécnica podía acudir de forma gratuita a realizarse pruebas diagnósticas de COVID sin ningún costo. Lo que les hizo acelerar los procesos y es bien interesante cómo se promovieron procesos y se articularon conocimientos nuevos para acelerar y convertirse en un laboratorio autorizado para realizar estas pruebas diagnósticas moleculares de SARS-CoV-2. Otra es que también reconfiguró sus procesos, sus procesos internos sobre todo, para convertirse ante la COFEPRIS en un fabricante de productos y dispositivos médicos que apoyaran no solamente a la comunidad politécnica, sino al exterior, producir y fabricar al interior de la UDIBI un dispositivo diagnóstico de SARS-CoV-2 COVID-19. También, otra de las líneas que abrió es convertirse en un Contract Research Organization, esto es, en un CRO, con el sentido de desarrollar investigación, pero también ofrecer análisis preclínicos de vacunas y tratamientos contra el COVID que estaban desarrollando otras farmacéuticas en esta acción acelerada de generar aquellos anticuerpos que fueran orientados a vacunas. Entonces, la UDIBI, a partir de esa base de conocimiento, abrió una nueva línea de servicios para que ahí las empresas biofarmacéuticas realizaran este tipo de pruebas importantes. Y, por último, desarrolló, a partir de todas las pruebas y consentimiento de toda la comunidad que iba a aplicarse y a ser detectados de COVID, estas pruebas diagnósticas formaron una plataforma, una base, digámoslo así, biblioteca de anticuerpos para SARS-CoV-2, pero que fueran propios. Esto ayudó los conocimientos generados a partir ya de estos anticuerpos propios, familias de candidatos, sirvió para integrar o, en dado caso, analizar la perspectiva de canalizar estos anticuerpos al transferón, al factor de transferencia, perdón, y ayudar no solamente a aquellos sistemas débiles o enfermos inmunes, sino también a aquellos que habían sido contagiados por COVID y que su sistema inmune se había convertido en una fuente ocasional de enfermedades, es decir, que se había convertido en un sistema inmunodébil. Esto es esencialmente, creo que es la compenetración de la explotación o el resultado de la explotación del conocimiento como dimensión de la capacidad de absorción de la UDIBI en lo que fue la pandemia de COVID-19. Esta es una imagen del dispositivo médico que generaron. Está aprobado, de hecho, está aprobado por COFEPRIS y a partir también un elemento importante es que la COVID-19 permitió generar todos los al menos 35 papers colocados en distintas revistas y sus distintos cuartiles sobre los desarrollos y las líneas terapéuticas que fueron gestándose a partir de esta pandemia y el conocimiento desprendido de él. Como conclusiones puedo exponer que la pandemia se observaron de forma tangible cada una de las dimensiones cada una de las dimensiones de la de la de las capacidades de absorción se vieron reflejadas en la generación de conocimiento pero sobre todo la pandemia proporcionó el romper ese paradigma de acelerar procesos de generación de conocimiento en un menor tiempo. De igual forma la base acumulada más la habilidad generada representa también un motor en el formulamiento así como se llama este el título de esta ponencia el formulamiento de nuevas competencias que son de difícil limitación pero en particular permitió la decodificación de conocimiento tácito que en ese momento en la en la en las fases críticas de pandemia donde se desconocía todo permitió la el asentamiento de conocimiento explícito que fue difundido en la mayor parte de todas las áreas de la UDIBI para para empezar la UDIBI en en el en la etapa en la que yo realicé el el doctorado me voy enterando en este seminario que la que la UDIBI partió de 50 colaboradores que tenía como máximo a un nivel de 270 colaboradores actualmente entonces la la como tal la si bien lo crítico de la investigación del COVID ya 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 pasó si dejó esta herencia importante de de saber adaptarse a las contingencias a las contingencias sanitarias que fueron inmediatas y sobre todo capacidad de respuesta y sobre todo vinieron a reformular y a tener procesos de adaptación que inclusive abrieron otras líneas de servicio necesarias ante la la detección la detención de actividades inclusive en laboratorios farmacéuticos porque pues ellos nunca dejaron de trabajar nunca nunca cerraron sus actividades y como tal las las capacidades de de absorción representan una base piramidal en no solamente en la generación de conocimiento sino también en la parte evolutiva de la comercialización de este y sobre todo la transición de hacia la universidad pública emprendedora que cabe señalar no solo no no se gesta en en pocos en pocos laboratorios del IPN lastimosamente no en todos esta visión de universidad emprendedora pues con esto concluyo esta experiencia que tuvo la UDIBI esperando que en futuras líneas estoy trabajando estas esta misma base de experiencia en ya hacerlo en un modelo mixto es decir cualitativo y cuantitativo sobre el impacto que generan no solamente las capacidades de absorción de conocimiento sino ya integrar dinámicas como son las de innovación y como son las de adaptabilidad en otras universidades incluyendo la Universidad de Guanajuato y y también estoy haciendo y conjuntando aquellas buenas prácticas de comercialización de tecnología en universidades públicas que sí existen y son muy ricas y que pueden ser una lección para el sistema público universitario mexicano pues con ello concluyo y estoy este pues este muy gustosa de recibir sus comentarios ya sea aquí en de forma presencial o bien de los de los que están en línea muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio muchísimas gracias Ana por tu presentación muy completa yo tengo algunos comentarios y preguntas pero antes le pregunto Eduardo Rebeca Rosario si tienen algún comentario sí adelante Eduardo sí entonces comenzamos del lado derecho Eduardo gracias por tu presentación Ana es muy interesante lo que nos has presentado de este abordaje de la observación de capacidades de la UDIBI con Rebeca conocemos este caso porque lo estudiamos hace no me acuerdo sí y busqué el texto pero no lo encontré en alguna parte está el texto donde nosotros yo recuerdo que también habíamos visto esta dinámica de producción aplicación de conocimiento y nosotros lo explicábamos habíamos movilizado otras categorías diferente a la de transformación del conocimiento por lo que tú nos has propuesto que es complementario es muy interesante yo recuerdo Rebeca habíamos hablado nosotros mucho sobre las estrategias de los actores traducción de los actores no que que nuevos actores que llegan y que traen aprendizajes y redes previas no ya sabrás de quién hablamos sí entonces con todo este conocimiento que traen de la COFEPRIS por ejemplo y que llegan con un bagaje fuerte de conocer todos los procedimientos que en la academia no conocemos muchas veces y eso permite justo hacer ese salto hacia la aplicación y comercialización que es una particularidad de esta unidad en el Politécnico que también nosotros recuerdo no todo lo explotamos en las entrevistas porque el texto no nos dio para todo esto pero sí veíamos esa transformación de las lógicas las dinámicas que había desde los fundadores del proyecto de Transferón hasta lo que se convirtió que ya iban sobre la segunda este segunda aprobación de la COFEPRIS de un segundo medicamento ¿no? era muy interesante aquí yo quisiera que nos hablaras más al final hablaste de la contingencia ¿no? de la COVID y que les heredó algo ¿no? y yo creo y transformación de conocimiento en ese contexto quisiera tal vez que nos hablaras un poco más así breve pues o no que no que los pongas ahorita pero tal vez que te lo lleves como una provocación sobre ver este tipo de de dinámicas que he tenido la impresión que nos has dicho que con el COVID se han acentuado se han hecho más intensas en este contexto de contingencia y ¿y y en el 80% de conocimiento? a eso me refiero que ahora es que tenían una red y que después de esto la red se hace más grande de colaboradores por ejemplo ¿no? nos hablas de esta posibilidad de aplicar el conocimiento de comercializarlo y ya tenían y ya tenían ellos experiencia previa pero lo que me llama la atención es justo después del COVID ¿no? bueno no terminamos el todo pero tiempo después de que comienzan a levantar las restricciones creo que es el momento de poder evaluar algunas de estas dinámicas que observamos en la producción y aplicación de conocimientos en este contexto de contingencia ¿no? y proponer categorías nuevas como la de transformación de conocimiento que ahí sí me gustaría que tal vez nos explicaras más qué es lo que entiendes como transformación de conocimiento tengo la impresión que va un conocimiento básico o un aplicado pero en términos comerciales ¿no? lo cual no es evidente en el sector de la salud ¿no? porque sabemos que no sé de mil moléculas cuántas llegan a ser comercializadas ¿no? es bien interesante se va a ver sí sí ya te paso el micrófono a ver Cristina le pasa a Rebeca voy a apuntar sí le pasa a Rebeca sí le pasa a Rebeca una pluma en una cara en un estilo sí no gracias gracias sí a ver sí a mí también me parece muy interesante y más porque nos acercamos a la Udivia en algún momento pero bueno hay varias cosas la primera que me lleva mucho la atención es este como salto este leapfrog que hace que hace este laboratorio que es posible que hubiera que haya otros casos yo un poco estoy pensando no sé si será algo semejante pero yo me acuerdo que durante la COVID la Universidad de Querétaro puso en marcha todo un proyecto impulsado incluso desde la rectoría para hacer una vacuna entonces valdría la pena tal vez ahí echar un ojo de si hay procesos semejantes porque es también una universidad pública y no sé en qué van pero tengo digamos tengo la idea que hicieron bastantes avances artículos etcétera etcétera que valdría la pena digamos que valdría la pena echar un ojo si la tienes en el radar entonces eso sería otra cosa que me llama la atención también es esta digamos esto que tú hablas de esta transformación del conocimiento como una desviación de los objetivos iniciales eso te lo planteo en ese sentido qué significa como esta desviación es más bien digamos este salto al cual yo me refiero o es también el que la digamos creo que una de las cosas que nos hace falta sobre el COVID bueno va a llevar tiempo es todo lo que significó para la reconversión de muchos lugares o la pérdida de muchos lugares entonces eso creo que son toda una serie de son capacidades de absorción como tú lo dices de cómo se montaron digamos en esta nueva dinámica pero también tiene que ver con yo creo que otro tipo de conocimientos que las propias instituciones laboratorios tienen más allá del conocimiento y de todo este tipo de cosas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico tú hablas ahí de toda una serie de elementos cuáles son las fuentes de conocimiento pero hablas fundamentalmente de conocimiento científico y tecnológico creo que también en estas instituciones hay esto que mencionaba de alguna manera Eduardo esta parte de comercialización etcétera que no todos los laboratorios tienen y que yo creo que sería bien importante digamos tenerlo en cuenta otra cosa que me llama la atención es el papel que jugó la COFEPRIS en este caso es decir porque ahí hubo digamos hay que decirlo por lo que uno se leyó y demás la COFEPRIS tuvo una digamos tuvo una actuación diferente con distintos distintas propuestas entonces un poco ver por ahí también porque en este caso bueno incluso ahora tienen un representante que tú dices de nuevas moléculas en COFEPRIS y como por ejemplo este nuevo me imagino que es un nuevo medicamento o el que pusiste o no sé si es medicamento pero que es un dispositivo ah bueno este este dispositivo médico como digamos como fue posible que en tan poco tiempo se pudiera probar ahí yo creo que habría que ver también toda esta parte digamos política de cómo funciona la relación con el poli con otras universidades para que en algunos lugares se pudiera realmente llegar hasta el establecimiento digamos más bien que el establecimiento la producción de este de este dispositivo que tiene que ver si efectivamente con tú dices en un menor tiempo hay una herencia de infraestructura eso sí pero creo que ahí tenemos también otros laboratorios que también tenía la infraestructura y ahí qué pasó yo estoy pensando un poco en la UNAM en la UNAM se supone que hiciera hubo como tres o cuatro digamos posibilidades de hacer creo que empezó un poco en la facultad de ciencias y no recuerdo mal es cuando digamos cuando estuvimos leyendo qué pasaba pero un poco también digamos que siempre nos pasa en nuestros trabajos de que tienen que ver con desarrollo científico tecnológico siempre vemos estos casos de éxito habría que ver qué está pasando con estos otros porque sí tengo la impresión que hubo varias si no muchas pero varias propuestas de avanzar en esto se contaba con las moléculas no solamente en poli se contaba con la infraestructura en fin habría que ver un poco ponerlo como en contexto eso me parece interesante porque además una cosa que me lleva muchísimo la atención es el número de colaboradores que tienen ahora de 50 a 200 en esta época digo en estos años tan complicados que ha habido para la investigación llaman la atención ahí qué está pasando si son de las cosas que a mí me y bueno regresando un poco a esta perspectiva de la absorción de conocimiento me parece interesante porque digamos yo creo que te abre un poco la perspectiva incluso tú lo pusiste en este círculo con flechas la variedad digamos de actores que están presentes y que no necesariamente siempre tomamos en consideración entonces eso me parece que está digamos es muy interesante y se podría utilizar para digamos para otras cosas y finalmente esto lo saco un poco a colación no tiene que ver con tu trabajo pero una de las discusiones que hay ahora digamos en algunos comités y otros es hasta dónde los manuales que se hacen digamos para el desarrollo tecnológico de digamos de algún software o toda una serie de cosas si realmente son la base de aprendizaje del conocimiento es otra cosa ahí hay una discusión muy fuerte digamos lo digo porque ahora estoy en unos comités donde es muy complicado este asunto de los manuales pero como que es un asunto que habría que reflexionar es decir se habla de que no se hace investigación pero al mismo tiempo hay otro tipo de resultados y de productos que habría que realmente volver a reflexionar ahí es un aprendizaje del conocimiento entonces a ti te dan un software tú haces el manual etcétera ahí está hay conocimiento entonces habría que son de esos asuntos que me parece que me llamó la atención digamos de cómo hablabas de los manuales y de cómo están en el punto de porque hay ahora muchas actividades que no son necesariamente científicas o tecnológicas sino están como en el intermedio pero que al mismo tiempo si no existieran hay muchas cosas que no se pueden hacer yo pensando toda la cosa de base de datos y todas estas cosas como le haces ahí lo dejo pero digo es una reflexión más que nada para mí pensando en esto gracias Rebeca bueno con mis comentarios cerramos una ronda y si no quedan más cosas pues volvemos a hacer otra yo tengo igual algunas preguntas algunas provocaciones la primera tiene que ver a nivel teórico ¿no? porque el concepto de capacidades de absorción y en general el concepto de capacidades está pensado para aplicarse a la empresa de hecho en tu propio referencia a Cohen y Levin tal hablas de capacidad de absorción del entorno y aprendizaje tecnológico a nivel de la empresa ¿no? y es un proceso muy pues muy particular justo porque tiene que ver con un fin que es eso cómo te haces de una serie de recursos previos de aprendizaje conocimiento que te permite poder monitorear constantemente el ambiente ¿no? identificar los cambios que están sucediendo y entonces poder reaccionar pero para eso necesitas un nivel este una masa crítica de conocimiento que te que te permita aprender eso es como no vamos a aprender este cálculo diferencial si no sabemos álgebra ¿no? entonces pero el concepto me llama la atención ¿cómo cómo usarlo en universidades o en centros públicos de investigación ¿no? porque entonces tenemos un tema me parece interesante digamos porque es verdad que se puede considerar que los centros de investigación las unidades de investigación tienen que hacer un monitoreo de su entorno ¿no? y tienen una base de conocimiento y lo mismo tienen rutinas tienen aprendizaje etcétera pero el fin diría en términos clásicos no es la comercialización de un producto ¿no? este un proceso en realidad esa es una de sus de sus misiones y entiendo que por digamos el carácter del cual la UDIBI tiene desde su inicio ¿no? que tú hiciste hincapié en esta parte de la universidad emprendedora ¿no? y este carácter mucho más este de emprendimiento y de generación de innovaciones pero vaya una provocación en el sentido que tan válido es hacer ¿no? ese puente metodológico de un concepto que está usado o está pensado para un tipo de agente y aplicarlo en otro tipo de agente ¿no? que eso que te conlleva preguntas a nivel de de lo que estuviste planteándonos ¿no? yo me preguntaba por ejemplo ¿qué tipo de procesos o sea si la si la UDIBI mantiene esta característica que yo observo en muchos centros de investigación sobre todo en esta área farmacéutica áreas de la salud de ofrecer servicios ¿no? o sea cierto tipo de servicios especializados ¿no? en procesos pero que lejos están todavía del desarrollo de productos de productos propios ¿no? porque además a lo mejor yo haría como una especie de jerarquía de complejidad tecnológica creo que eso nos puede servir ¿no? a quienes estudiamos temas relacionados con salud biofarma y farma en el sentido de sin demeritar obviamente lo importante de los dispositivos médicos pero bueno hay un trecho muy amplio entre dispositivos médicos y lo que significa una vacuna por ejemplo ¿no? en términos de inversión financiera de conocimiento etcétera y que creo que ahí se relaciona lo segundo con algo que decía Rebeca y es que por lo menos de los cinco más conocidos casos de investigación para vacuna durante la pandemia ninguno concluyó y ninguno concluyó en un buen fin o sea en el sentido de que haya llegado al mercado en realidad la única que llegará será la vacuna patria ¿no? que es una colaboración entre hay alguien de la UNAM de varias universidades pero sobre todo digamos concentrado todo el desarrollo en una empresa privada con participación pública pero bueno todas las otras se quedaron en el camino ¿no? incluyendo la que se estaba buscando en el IBT que no sé si ustedes recuerdan pero justo en Mérida ¿no? nos hablaron de cuando habían decidido abandonar ¿no? el proceso de investigación porque además se vuelve un proceso en el cual la carrera ya no es solamente de calidad de investigación que sabemos que existe calidad en la investigación capacidades científicas sino de velocidad de la investigación es como cuando hacías esos exámenes y te decían tienes que hacerlo en 10 minutos ¿no? no solamente responderlo sino que tienes entonces claro este tipo de investigación ahora tiene esa particularidad ¿no? o sea si tú quieres pertenecer por ejemplo a los consorcios internacionales de la organización mundial de la salud y tener financiamiento internacional necesitas demostrar que en tiempo récord o sea tres meses a la siguiente pandemia vas a poder desarrollar una vacuna y entonces uy pues a lo mejor sí podemos pero lo puedo hacer en un año ¿no? y entonces pues no si quieres participar en el top B vas a tener esto pero eso tiene implicaciones en las capacidades de absorción justamente ¿no? o sea por eso te decía a lo mejor cómo hacer esa jerarquía en torno a los procesos una jerarquía en torno a las propias capacidades que están desarrollando y saber hasta dónde sí hasta dónde no te lo digo porque yo pienso que claro que hay capacidades científicas muy importantes capacidades de absorción pero creo que todavía estamos en un nivel en general en centros de investigación y definitivamente más en empresas muy bajo ¿no? este que no nos permite como pensar en dar este catch up ¿no? este alcance esta competencia en un mercado además pues con las características que tiene este mercado ¿no? digamos con jugadores dominantes donde donde se plantea esto ¿no? pero bueno yo creo que hay cosas bien interesantes de lo que nos hablaste y por ejemplo te pregunto a las preguntas que te quería hacer ¿cómo lograron hacer más flexibles sus procesos en ese entorno burocrático ¿no? porque cuando hacemos trabajo de investigación siempre la piedra en el camino es la burocracia universitaria la burocracia ¿no? y entonces es un problema ¿no? y es un problema que a pesar de los años no hemos podido superar ¿no? entonces creo que sería como muy interesante en eso que mencionabas de las buenas prácticas ¿no? saber cuáles son esos puntos que han permitido esa flexibilidad ¿no? tú hablaste de flexibilidad y entonces creo que eso sería interesante como recuperarlo ok y luego lo otro es si nos puedes hablar un poquito más acerca de cómo le ha ido a este dispositivo que generaron ¿no? o sea si tienes idea acerca de ¿se comercializa? ¿sí? ¿dónde? ¿qué nivel de ventas? creo que eso es interesante porque digo cuando hacemos los estudios de caso pues justo ¿no? nos interesa saber como qué trayectoria siguió y sería bueno porque ahora que yo el otro día estaba en una presentación y hablaba sobre la biofarma y alguien me preguntaba ¿no? ¿cuáles serían las posibles alternativas a desarrollar para la biofarma en México? y yo decía bueno dispositivos médicos creo que es un área interesante además seguramente habrán modificaciones por la integración de todas las tecnologías 4.0 ¿no? que ya hacia allá va todas estas tecnologías integrándose cada vez más a la biofarma sé que hay algunos casos pero pues en este caso particular sería muy interesante sobre todo pensando en que si bien no hemos salido de la pandemia ¿no? esta es una pregunta que nos hacemos constantemente ¿en qué estamos? ya estamos en la pospandemia pues en realidad no lo sabemos pero lo que sí es que la intensidad obviamente es menor la demanda si este tipo de dispositivos es menor ¿no? entonces como eso si nos puedes contar y por último me hiciste pensar en mi clase de hoy por la mañana te voy a mandar un texto que discutimos que estuvo muy bueno de Malerva donde decía que bueno es un texto que trata de hacer un análisis integral entre dinámica industrial e innovación ¿no? y entonces era como bueno cómo se correlacionan y coevolucionan pero una de las cosas que decía el texto es que usualmente hay tres factores que no tenemos tan analizados ¿no? y que deberíamos analizar más demanda, conocimiento y redes cómo eso impacta en la dinámica de una industria ¿no? y yo creo que acá tú los mencionaste sobre todo a dos de ellos conocimiento y redes pero nos falta la demanda ¿no? y yo creo que sería muy importante porque además algo que constantemente estamos viendo muchas veces sobre todo pues quienes estudiamos sectores por llamarlo así emergentes ¿no? pero sectores tecnológicos digamos de base es que a veces no tienen demanda ¿no? o sea el papel de la demanda me parece fundamental y que deberíamos empezar a verlo más ¿no? entonces como eso como sugerencia pero también si tienes algo que decir sobre eso entonces pues felicidades me parece muy interesante tu trabajo y obviamente para seguir dialogando y bueno eso es lo bueno ¿no? que nos permite dialogar entre lo que estamos haciendo nosotros contigo y creo que de ahí seguiremos dialogando pero hasta ahí me quedo te lo paso ahora sí bueno pues trataré de ser muy breve son son bastantes reflexiones las que las que he anotado hago hago la puntualización que conozco que conozco más el caso de la UDI que ahorita estoy en la Universidad de Guanajuato y en otras también en donde ha sido el proceso de entrada muy complicado entonces es una investigación que parece mentira ¿no? a un año de haber este bueno haber hecho el doctorado y haber entrado a la universidad sigo con el tema de la UDI pero pues me lo encontré en un seminario y dije esto se me hace material importante espero que para próximas ocasiones pueda venir a comentarles lo que se desarrolla a partir de la Universidad de Guanajuato y es bien interesante ahorita lo comento la parte teórica que comentas a qué me refiero y aquí un poquito el proceso de transformación que en este caso coincidieron Eduardo y Rebe en sí la dimensión de la transformación para mí es la más apasionante porque como tal se redecodifica el conocimiento delineado o perfilado en un digamos la construcción de un proyecto pero dado en el tema de biofarmacéutica que se tratan moléculas de vivas no son seres vivos el comportamiento el comportamiento ante distintas variables en un proyecto va tomando diferencias con respecto a los objetivos programados los procesos de transformación en ese sentido ya en cuanto se refiere a un proyecto a eso me refiero con esas desviaciones que existen no inclusive en cualquier otro proyecto siempre existen desviaciones en los proyectos independiente aún no se trate de moléculas no siempre existen aquellas este esos movimientos que no que lo hacen despegarse de los objetivos iniciales pero a lo que voy más allá y quizá y espero responder tu pregunta Eduardo sobre la transformación que hubo en la UDIBI con relación a este nuevo esquema de trabajo que si bien siguieron trabaja como se llama desarrollando y funcionando sobre las tres esenciales ramas porque no podía parar también la línea de transferón de hecho también ahí fue el que se incrementó la base de empleados dado que tenían los compromisos de lo que es el factor de transferencia y otros particulares servicios no podía dejar de este como se llama de atenderse una necesidad imperante que era el el covid diecinueve la transformación yo siento que la las las competencias que se generan en el talento humano es sumamente dúctil y sobre todo muy noble el el como las competencias se reformularon de una manera digo platicado y conversado de una manera muy muy no drástica sino muy terza inclusive esta transformación se convirtió en un reto para la propia Udivi lo que le hizo en dado caso reenfocar el el nuevo conocimiento y sobre todo la gran alberca de desconocimiento que había en ese entonces creo que la mirada nunca dejó de estar puesta en sus en sus actividades pero sobre todo la base de conocimiento que comentó Marce es bien importante esa 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 construcción la base de la pirámide solamente fue adaptándose a lo que tenían que reconfigurar y reconocer para generar todas estas líneas de conocimiento con respecto a covid eh que sucede que sucede en otras universidades de querétaro bueno pues me estoy enfrentando en que no es tan fácil entrar sin duda será sumamente interesante en inclusive el próximo jueves tengo una cita con un iprec que he venido cosechando desde el año pasado si no antepasado en pleno covid también ellos hicieron cosas importantes en un iprec no las conozco del todo porque solamente yo di una plática virtual y en este jueves abro esta línea de trabajo pero el pero el uniprec también hizo cosas bien interesantes en materia de covid en materia de de biotecnología no sé si y aquí en dado caso igual y puede surgir un segundo comentario rebe cuál fue la aportación institucional a a con en conocimiento creo que creo que mucha muchas veces solamente nos concentramos en aquellos actores en los cuales se puede proveer tal vez igual y entre comillas de una manera tangible ese conocimiento pero pero se convierte en tangible cuando hay un producto de por medio no hay un biofarmacéutico hay un producto o bien hay un producto científico traducido en un paper en este caso un 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 dispositivo médico pero creo que si segmentamos de acuerdo también a la teoría de de del actor en materia de de actores humanos y no humanos todos aquellos que proveen una base de conocimiento existe a nivel institucional de hecho yo ahorita estoy construyendo un artículo en donde se segmenta qué aporta cada actor humano y no humano en este caso a los factores de capacidades y de transferencia de tecnología en una organización en este caso la institución provee infraestructura no y el uso de la misma también provee lo que es este apartado de procedimientos que al final de cuentas dan pie a la operación de la UDIVI para su para la gestación de sus actividades en materia regulatoria todo lo que son las leyes y con toda la normatividad pues es el sustento de operación legal para para el manejo de todos los componentes físico-químicos y quizá bueno no soy no soy propiamente científica sino todos aquellos elementos de trabajo para estar alineados a la a la a la a la base regulatoria de acuerdo a las a las autoridades sanitarias el la COFEPRIS pues es la instancia sanitaria que dicta las 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 referencias de del cómo hacer y cómo el qué hacer y cómo hacerlo a nivel a nivel farmacéutico y en otras líneas pero en especial el biofarmacéutico y y me remonto al 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 papel del de la COFEPRIS es la verdad es de que podría yo comentar y y como una respuesta tal vez igual y e inmediata es el capital relacional que existe entre la dirección de la UDIBI y la COFEPRIS pero también yo creo que la COFEPRIS también hubo un reformulamiento de sus procesos internos en el sentido de acelerar todas aquellas métricas sanitarias que 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 muchas veces toman años inclusive para la para la la evaluación y autorización de un registro no aquí los procesos de la COFEPRIS fueron de manera paralela muy acelerados como los de la 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 UDIBI sin embargo más allá del del que se gestó en la en la COFEPRIS y la UDIBI los desconozco sinceramente no tal vez igual y esas líneas institucionales que muchas veces a veces hacen bajar y subir el switch no pero yo considero y un punto importante es de que la UDIBI se ha movido y una de las partes que tiene esta evolución es la inmensa y la riqueza que tiene su capital relacional que sin duda es un es un activo intangible sumamente poderoso no inclusive quizá a la par de las propias competencias de conocimiento que tiene es sumamente amplio ¿qué sucedió en algunas otras universidades en el sentido de de todos estos esfuerzos con relación a vacunas si la universidad de Guanajuato estableció un digo de Querétaro perdón estableció toda una base y generación de anticuerpos vinculados a orientar su se enfocó en hacer una vacuna sin embargo al igual que la UDIBI también se quedó en esa fase de evaluación de los anticuerpos y que está es lo que sé que aún todavía está en evaluación de COFEPRIS para dar el salto cuántico allá a vacuna si si observamos los los procesos de la UDIBI solamente se gestaron en todo lo que fue la investigación y el análisis de bases de anticuerpos de estas bibliotecas de anticuerpos pero no escalaron como tal a potenciarlo a una vacuna lo que sí puedo asegurarles con con de forma fehaciente es que la directora de la UDIBI Sonia Mayra Pérez Tapia estuvo dentro del grupo del gobierno federal que estuvieron relacionándose con otros países potencias en cuestiones de biofarmacéuticos como lo es la India y de hecho construyeron conocimientos líneas de transferencia de conocimiento para la el formulamiento de estas de estas vacunas y que no solamente se concentrara en la vacuna patria el día de mañana justamente tengo una conversación más amplia con otros alcances de esta investigación del seminario y que en dado caso igual y pues en otra charla les podré dar un parámetro más del contexto que tengo en esta materia justamente cuando yo quise triangular esta información que capté de su coordinador de operaciones Sonia Mayra estaba en la India y era muy difícil poder coordinar alguna de las de la información que yo capté aquí en esta exposición ahora con respecto a los manuales de aprendizaje sí aquí sí son sí o sí una base de aprendizaje sumamente latente e imperante en en la UDIBI y en todos los laboratorios en este caso dedicados a la farmacéutica o la farmacéutica a través de la normativa se obliga a tener unos manuales que les llaman PNOs y se construyen a partir de que cada procedimiento se instaura y se registra en la construcción de un proyecto en bitácoras que van formando manuales esto es sin duda una base de conocimiento bien interesante y muy amplia porque sirve de base para la elaboración de otros proyectos no digo iguales sino de naturaleza similar y lo que evita es empezar de cero ahí en esta en estos manuales además de lo que se hace el ABC el D y el Z se instauran experiencias del proyecto además de que en este caso UDIBI tiene todo un sistema de regulación de este manual en el cual se van replicando en experiencias en todos los grupos y los grupos de investigación que hacen pues mucho más completo y robusto estos manuales con respecto a tu pregunta Marce es por de más interesante cómo adaptar una una base de de experiencia de Cohen y Levin tal en materia industrial a la parte de de la de la experiencia en la universidad pública porque al final de cuentas independientemente de que la urgencia de nuestro entorno económico obligue a las universidades instituto instituto instituciones de educación superior sean tecnológicos sean otras universidades no las obliguen los oriente a allá a dar este pasos acelerados a comercializar comercializar su 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 conocimiento la tecnología desarrollada es yo me he basado en esta base teórica dado que no no existe como tal este enfoque aplicado de capacidades de absorción aplicados a un actor en donde de forma inicial una puede generar o no productos innovadores no puede generar ciencia como parte de su de su de su misión existen y de hecho estamos este haciendo con con claudia de fuentes vamos a hacer un review sobre toda aquella esta bibliografía que puede existir y qué líneas maneja el este enfoque de capacidades en estas instituciones públicas porque los 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 enfoques que están orientados son escasos y los enfoques no están integrados en cada una de las dimensiones de las capacidades de absorción aplicadas a la generación de productos y comercialización de los de los productos generados en instituciones de educación superior públicas están abocados en algunos casos en las experiencias que se han generado a partir de propiedad intelectual por ejemplo un caso del estudio de Patterson y Ambrosini que analiza los procesos de propiedad industrial en universidades de Inglaterra pero es otro enfoque no analiza las dimensiones en las universidades entonces con la experiencia que yo pueda reunir de estos ejercicios que estoy haciendo pues es muy seguro que me dará el pie de construir una propuesta teórica en el sentido de proponer un planteamiento teórico para este tipo de actores pero pues por lo pronto me llego de lo que hay de lo que sí existe inclusive para el trabajo doctoral que hice ante la falta de evidencia empírica tuve que yo generarme un recurso metodológico para hacer observar cómo construían por parte de cada una de las dimensiones de las capacidades de absorción a los científicos en hacer ciencia no ellos no entendían que había un proceso de identificación del valor había un proceso de adquisición había un proceso de asimilación porque todo lo hacen de una manera muy natural y de una manera prácticamente tácita entonces aquí era explicitarlo entonces con esa provocación me voy Marce y la verdad te agradezco la oportunidad de que me la planteaste y será sumamente interesante poder abrir esas líneas ahora con respecto a los procesos de complejidad tecnológica yo creo que me me gustaría darte una respuesta más abierta y sobre todo con una base científica más madura desconozco muchos de los términos que se utilizan a nivel biofarmacéutico sin embargo creo que la UDIV está justamente en ese proceso de elevar su complejidad tecnológica cada vez más si bien comenzó desarrollando que para ellos es una innovación organizacional el realizar un dispositivo como se llama un dispositivo médico a partir de los conocimientos que le ha brindado su como se llama su trayectoria creo que se me hace una muestra de alcance de una complejidad tecnológica el haber dado ese salto a realizar y fabricar porque en este caso se capacitó para poder tener las certificaciones ante COFEPRIS de ser un fabricante de un dispositivo médico creo que esos pilares van siendo cada vez más estrechos como una pirámide para el apuntalamiento de una complejidad tecnológica más avanzada y de hecho la serie de entrevistas que tendré con la doctora Perestapi el día de mañana es saber cómo estas experiencias porque no es la primera vez que ella va a la India con un comité representando a nivel federal sino quiero preguntarle cuáles son el extracto de ese conocimiento que representará y ocuparé tu término para el avance de una complejidad tecnológica más amplia que de más allá por ejemplo una vacuna ¿no? ¿Qué procesos que aprendieron de los en este caso no solamente fueron a India sino de distintos países que aprendieron para integrarlo y generar por parte del IPN representado por el laudivi una vacuna sin embargo en mi humilde opinión creo que la complejidad tecnológica ha venido construyendo en el sentido de también no solamente formular un dispositivo sino también brindar toda esta serie de servicios que fueron madurando hacia un tema que en el momento era desconocido para la comunidad en general ¿no? y más la comunidad farmacéutico científica sí creo que la 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 lo que para para escalar a otras competencias y a otros jugadores dominantes está haciendo un papel interesante dentro del del de la de la cadena de valor ellos están integrados como un organismo intermedio que funge como un laboratorio tercero autorizado y de lo que he estudiado y de lo que me he capacitado con respecto a este a este laboratorio es un jugador dominante dentro de la línea de laboratorios de como se llama terceros autorizados porque porque definitivamente dentro de la gama de cadena de valor existen actores que tienen una definición de su perfil de su perfil de actividad y por lo pronto la UDIVI es dentro del patrón de proveedores de laboratorios terceros autorizados es junto con la UNIPREC son los dos laboratorios que ofrecen una mayor alcance de servicios hacia la industria farmacéutica entonces creo que dentro de todo el padrón de este tipo de laboratorios terceros creo que la UDIVI si es un jugador dominante dentro de su rama en la cadena de la industria farmacéutica ahora ¿cómo lograron hacer más flexibles sus procesos? Creo que va alineado a todo el proceso de su evolución esto enfrentándose en una primera instancia con un esquema institucional sumamente rígido creo que la convicción a comercializar el conocimiento los ha llevado a rebasar todos esos procedimientos administrativos ilegales que dan solución pero no una solución inmediata de acuerdo a las necesidades de la UDIVI para brindar servicios y sobre todo ¿cómo se llama? cubrir los tiempos que tienen proyectados para cada uno de estos proyectos no se diga internos sino también a nivel servicios también influye el hecho de que el organigrama mi trabajo doctoral tuvo dos fases de campo en la primera fase de campo se estudió la base organizativa todas sus actividades y en ese momento nos presentaron un organigrama totalmente vertical sin embargo nos comentaron que en la fase de que estaban en una fase de reformulamiento organizacional ¿por qué? porque también tenían consultores a nivel organizacional y no solamente técnico científico la 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 el organigrama iba a cambiar es lo que nos comentaron no tardaron yo no me tardé más de tres meses en en ir a hacer trabajo de gabinete a transcribir este entrevistas y alinear con la base teórica para yo regresar y encontrar con un organigrama como el que les enseñé totalmente horizontal con líneas de decisión y responsabilidad sumamente definidas en donde la 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 decisión ya no solamente estaba en la cabeza de la doctora perestapia que era una base vertical sino se fue dinamizando hacia un una una base horizontal y creo que eso ayudó aún más a agilizar procesos ahora también otra en la práctica es que me contaron muchísimas anécdotas pero por ejemplo una de las problemáticas y creo que la UNAM no me dejará mentir y eso de hecho es uno de los puntos que estoy observando aún desde que comentamos en Mérida aún así con el acercamiento con el doctor Tony Atuiu todavía no me aceptan el convenio de la NUIS entonces también la formulación en el IPN la construcción de convenios ha sido un replanteamiento a nivel de que integraron ahí una iniciativa a nivel interno para que los convenios fueran digámoslo así un tanto flexibles y que pudieran encontrarse esos espacios para que se concretaran los objetivos de los proyectos por ejemplo me comentaron que tienen contacto con proveedores en donde ya la confianza del proveedor es tal que provee el insumo aún cuando el recurso provisto por el IPN le llegue tres o cuatro meses después al proveedor entonces creo que va influye todo si la capacidad de reacción también es un importante factor para agilizar todas este tipo de decisiones y una agilidad mental que de verdad envidio en el saber qué hacer ante una problemática y sobre todo encontrar soluciones a partir de esa confianza que se tiene con todos los actores prácticamente del entorno de la audibia qué nivel de ventas tiene el dispositivo justamente es una de las preguntas que voy a hacer qué estatus tiene el dispositivo actualmente si bien cubrió una necesidad que era el hecho de tener de una manera relativamente económica la y personal la capacidad de autodiagnosticar el 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 covid diecinueve de una manera certera a conversación con este con con el entrevistado en el seminario es que se se distribuyó en 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 las en las empresas que tiene asignados el gobierno federal para los distintos hospitales del sector salud no como tal tengo entendido se distribuyó a nivel individualizado que pudiera en dado caso encontrarse en algún en algún este walmart o en alguna comercial mexicana sino estos dispositivos fueron de este este como se llama distribuidos con esta con esta orientación y finalmente que en en cuanto al 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 estudio de malerba que sin duda será sumamente interesante retomar se tiene el conocimiento y se tienen las redes en esta dinámica industrial e innovación que hay con la demanda siempre hay demanda siempre hay demanda y tal vez igual y ya aquí en estas slides no no integre toda la la como donde se encuentra la UDIBI en toda la cadena de valor de la de la industria biofarmacéutica y es que por un lado por todos los lados la UDIBI gesta parte de sus innovaciones en proceso e inclusive como la fue este como lo fue este producto en demandas específicas demanda de una población al al tener o al o al allegarse de un mecanismo que pudiera autodiagnosticar de una manera más rápida y económica el el COVID pero en cuestión de servicios de forma sistemática la la industria farmacéutica acude a la UDIBI no solamente para la consultoría técnica especializada sino también en materia regulatoria porque los capacita en el sentido de alinear sus procesos o la construcción de un fármaco hacia las competencias y sobre todo las directrices que establece COFEPRIS esta es una línea o bien establece pruebas analíticas al interior a partir de una molécula dada provista por el por el cliente por otro lado a nivel interno que es lo que es el factor de transferencia tienen dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas tienen una clínica como tal en la cual la gente acude de manera gratuita a consulta para con un diagnóstico con una perspectiva de enfermedad determinada y ahí se diagnostica si son candidatos a usar transferón ¿qué sucede con esa demanda? y en este caso existe un equipo de esas 270 personas existe un equipo abocado a la caracterización biofarmacéutica de este transferón de este coadyuvante pero de manera constante están actualizando a partir del conocimiento de las tendencias de la COFEPRIS están actualizando esa base biofarmacéutica bioterapéutica del transferón del factor de transferencia entonces como pueden observar pues es un es un es un laboratorio que se ha convertido en multitask pero es sumamente ordenado con todos estos pasos y sobre todo tiene muy bien apuntalado hacia dónde quiere dirigir sus pasos y sobre todo creo que la base esta que estabas comentando Lalo en relación a esa base y esa preparación para otra potencial este pandemia los hace estar en una base relativamente preparados porque al final de cuentas el COVID como lo comentaba este este coordinador de operaciones no les costó digámoslo así transformar estas líneas de investigación del COVID porque al final de cuentas los virus que ellos ya conocían tenían la base del coronavirus entonces esa base científica ya la tenían relativamente dominada y solamente fue un salto y creo que el reto más importante con el cual se encontraron fue el descubrir y el encontrar información ante un mar de desconocimiento que había en ese entonces pues por lo pronto no sé si completé algunas de sus preguntas si no pues yo tengo tarea para mañana y ya les estaré compartiendo cómo fue la experiencia con este nuevo reaprendizaje porque yo ya voy con otra perspectiva con otra pila de cuestionarios no solamente ya las capacidades de absorción sino también aterrizar esas capacidades de innovación de y cómo y las adaptativas y cómo impactan ya de forma cuantitativa en el desempeño científico innovador de un laboratorio integrado a una universidad pública ese será el caso para todos pero también extraer esas esas como se llama esas buenas prácticas de comercialización de tecnología ubicadas dentro de nuestras universidades públicas gracias pues muchísimas gracias Ana yo creo que viste respuesta a las inquietudes de manera muy clara no sé si quieren agregar algo Rebeca Eduardo bueno si no es así pues no nos queda más que agradecerte la visita esperemos que en otra ocasión podamos seguir dialogando sobre los resultados de tus trabajos de investigación y bueno yo solo les recuerdo que nuestra siguiente sesión es el 18 de abril vamos a tener la presentación de un libro y ya pronto les haremos llegar la información y el cartel y bueno pues gracias a todas y todos por estar aquí y esperemos vernos pronto muchísimas gracias a todos gracias a todos muchas gracias gracias por su enorme recibimiento gracias